¿Me remate todo? Sí Me remate, me lo remate. Me lo remate, me lo remate. ¡Molito! ¿Qué? Me lo remate. Me lo remate. ¡La concha, tu madre! Yo pensaba que no era con nada. Yo dije que no, le dije. Me lo remate. No, no. Me lo remate. Me lo remate como grito. ¿Eh? Sí. Me lo remate. ¿Qué vas a correr? Se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Se chocaron. Es el tercero, pero... un choco estero. Poco te arredís, igual, ¿no? No, esto es muy lindo. No, esto es muy lindo. No, esto es muy lindo. Claro, ¿viste? No, eso es una cosa locura. ¿Quién es? De hecho, así. ¿El de Chapino? ¿El de Chapino? ¡El de Chapino, por favor! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!